Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver este cuánto tiempo tiene. Dice, comentario. Hace 13 años, 12 de año, 13 años. Da igual, da igual lo que haga. Da igual lo que haga. Gente dice... Tío, eres lo máximo. Gracias a ti, ni una tirde a ti junto. Voy a ingresar a la universidad con C. Muchísimas gracias. Me quedó claro gracias a ti. Muy bien. No entiendo un pedo. Muy bien. O sea, eres el pinche de tu madre. Me lo han dicho mucho. Me da igual. O sea, después de 15 años... Leyendo comentarios así, es que me da igual lo que diga nadie. O sea, es que... Puedes decir... Es que nunca le vas a gustar a todo el mundo. Entonces... Pues ya está. Pero... Y además, es que por mucho que hagas cosas buenas, da igual, siempre va a haber alguien que no le guste, si evitas que haga lo que quiera hacer. Si alguien quiere hablar y tú le dices que se calle, ya te odia. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una edad mental muy corta. Entonces, es como un niño chico. Ay, no me dejas de lo que quiero. Pues lloro y me enfado. ¿Vale? Entonces... Siempre vas a encontrar gente así. Uno no puede para eso. Spiderman tiene a J. Jonah Jameson. Spiderman puede salvar a la gente a la ciudad entera que el Jonah Jameson se lo va a decir. Spiderman amenaza. Spiderman es malo. Estoy disfrazado. Ataca a la gente. Por muchas cosas buenas que haga. Entonces, cuando alguien me dice algo, digo... Vale, Jonah. Se quedan así. ¿Qué me está diciendo? Son Jonas, ya está, de la vida. No hacen nada y lo único que pueden hacer, como no hacen nada, es fastidiar a los demás. Pero, bueno, que me insultan. ¿Qué vamos a hacer? A mí que me den atención me gusta. A mí me están insultando. Digo, gracias, me está prestando atención. Gracias. Las pinches de tu madre, no sé qué. Algoritmo, programa, contar letras. Nos pone contar vocales. Vamos a ver. Función. Usted no sabe hacerlo yo. Yo voy a probar. Si sois capaces de seguirme... ¿Pero a la vez? Sí. Yo los profes que tenía en la universidad... Hace poco, no antes que no había ordenadores. Cuando había ordenadores, tenías que estar una hora cuarenta y cinco minutos siguiéndolo. Y el tío era un máquina. Pues te perdías. Y ya, pues, al siguiente ejercicio. Resultado. No, pero el tío era súper... ¿Qué va? Era un máquina. Esperaba un poquito. Se vais por aquí. Venga, sigo. Resultado. Números vocales. Argumento. Palabra. Vamos a ver. Vamos a llamarle... Es que no sé cómo llamarle. N igual a cero. Y ahora... Tiene que calcular la longitud de la palabra. Uy, uy, uy. Qué difícil esto. Y ahora... Para. Tiene que ir contando letra por letra. Y si una boca que la cuente... Y si no, no. No tiene más. A ver... Ustedes sí de letra, ¿no? ¿Qué idioma tiene menos vocales del mundo? No lo sé. Venga, va. Letra igual a... ¿Cómo era esto? Subcadena, ¿no? Sí. Pues a mí estas cosas me parecen súper interesantes. Subcadena de palabra. Y, y. Y ahora, una vez que he sacado la letra... Un sí. Sí. Yo no sé si va a funcionar, ¿eh? Yo lo hago. Las vocales no las sabemos, ¿no? Otra cosa son las vocales en inglés. Sí. Y al final, el resultado es N, el número de vocales. Espérate, espérate, espérate. Voy a probarlo, voy a probarlo. Espérate, ahora lo copiáis. Vamos a ver. Dime una palabra. Palabrilla. Y ahora va a ser... Escribí... Números vocales. ¿Se lo tragará o no? Venga, una palabra, dime una palabra. ¿Cómo? ¡Qué pelota! ¡Uy! Me sale cero. Esto no está bien. ¿En qué me he equivocado? ¡Ah! Que he puesto aquí en el longi. ¡Oy, oy! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! A mí no me hace falta que me insulte. Venga. ¿Cómo ha dicho Rafa, no? Venga, murciélago. Cuando pueda, ¿eh? A ver, probarlo una vez no vale. Hay que probarlo cuatro veces. A ver si... Aunque hay una manera de probarlo. Que no hay que probarlo. Pero murciélago va a fallar. ¿Por qué? Cuatro me mide. Entonces, ¿sabéis qué pone aquí? O letra igual a A con tirde, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Poner las palabras sin tirde. ¿Quién os da lengua? No, no le digáis que os he dicho que escribéis las palabras sin tirde. Pues me revienta por el pasillo. Que se sabe cárate, ¿y eso? Pero yo corro más. Sabe cárate, pero yo corro más. A ver, yo no sé si corro más, ¿eh? A ver, hay que correr. Porque...